Seguimos, 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 señores, entrevistando a estos grandes peloteros dominicanos que han puesto la bandera de nuestro país en alto. En esta vez se trata de Eddie Romero, pelotero de Grande Liga. Eddie, mi hermano. Un placer, ¿cómo está todo? Todo bien, tranquilo, mi hermano. Dígame a ver qué es la vida suya, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Echando para adelante para ver qué Dios nos regala en el futuro. ¿Ya se vacunó ya? Sí, ya tengo las dos vacunas. Ok, Eddie, yo quiero que tú me digas más o menos, o sea, ¿quién fue esa persona que te llevó al profesionalismo? O sea, tú sabes que uno, ustedes los peloteros comienzan a jugar desde Liga. A mí me gustaría saber esa persona que te llevó a ti al profesionalismo. O sea, ¿de dónde tú vienes? La raíz tuya. No, el que me inculcó y la que me inculcó a jugar pelotas fue mi abuelo, que yo lo tengo en su Santa Gloria, y mi madre, fueron las dos personas que me motivaron a jugar pelotas, porque mi abuelo siempre veía pelotas, cuando era de Sammy Sosa y de Mar Maguay, cuando se llamaban esa fiesta de Juntones, Sammy dio 66, Maguay dio 70. Yo me sentaba con mi abuelo a ver pelotas, y él me decía, algún día yo quería verte jugando pelotas, o así mismo en televisión, y a él es que yo le dedico todos mis tiros que se los di por mi abuelo, porque fue una de las personas que más me motivó a jugar pelotas. ¿Usted recuerda en qué año fue? 96, 97, eso fue en la era de que Sammy Sosa y Mar Maguay estaban pegados, la Grande Liga revivió por esa campaña de honrones con Bajibón, y ahí fue el tema, yo me motivé, gracias a Dios, que pude firmar a los 17 años, y llevo una casa impecable, algunas colecciones, pero le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado, han sido muchas cosas buenas, y nada, eso es lo que yo le digo a los muchachos jóvenes, que no importa lo que pase tú ahora mismo, que mire siempre hacia adelante, porque yo me lesioné durante un año fuera de pelota, y mira dónde estoy ahora, jugué, participé en la pre-olimpiada, para que Dominicana fuera a la olimpiada, tiré un juego contra Venezuela, y mira, la vida no se acaba, si tú te lesionas la vida no se acaba, hay que tener esa recuperación, y seguí hacia adelante. Eddie, cuando tú confirmaste, desde la Liga Menor, o sea, duraste mucho tiempo para debutar en Grande Liga, ¿qué edad, qué tiempo consumé? Yo filmé en junio de 2008, 1 de 2008, debuté en Grande Liga, el 21 de septiembre, 22 de septiembre del 2013, cinco años duré yo en Liga Menor, perseverancia, fe, dedicación, trabajo diario, eso fue lo que me llevaba a Grande Liga. Eddie, esa persona que te firmó, o sea, ¿qué caos fue que te firmó? A mí me firmó Eddie Toledo, junto con Carlos Alfonsa, la historia mía, cuando yo firmé, una historia como que conllevó que Dios quería que yo firmara ese día. Mi historia fue, yo iba para Los Toyos, en ese tiempo Tampa y Los Toyos estaban juntos, y se falleció una persona encargada en mi historia, la secretaria, y un señor llamado Fermín, él es de Santiago, estaba ahí, conocí a Chanchi, la persona que me llevó, y le dijo a don Eddie, mira un suyo grande, como a ustedes les gustan, para que lo vean. Eddie me vio, yo le gusté a Eddie, en ese tiempo estaba el director de Liga Menores, en la academia, me dijeron que volviera el lunes, para quedarme una semana en la academia, para ver mi dormimiento, a ellos les gustó, llamaron a Medina, a mi padrastro, y a mi mamá, que ellos me querían firmar, y en ese tiempo nos precieron 23 mil 500 dólares, más 7 mil 500 de progresión, 30 mil dólares nos precieron, y yo digo que el bono no hace el pelotero, el pelotero hace el bono. Exacto. Eddie, actualmente está libre, tiene trabajo, grandes liga, Japón, Corea, México. Ahora mismo estoy en Japón, con el equipo de Chivalote, estoy en un proceso de visado, para irme, en los próximos días que vienen, a jugar allá, y después vengo a entregarme con los leones del escogido en la pelota de México. Finalmente, Eddie, un mensaje a esos niños que están jugando bifor, que quieren lograr ese sueño que el clínico ha logrado en este momento. Yo siempre le doy una palabra que lo único que tienen que tener fe es en ellos mismos. respetar a su padre, respetar a su padre y a su madre, estudiar, básicamente, y tener fe, en soberancias, trabajo diario, y ponerle amor en lo que tú haces. Si tú no le tienes amor a lo que tú haces, o trata de hacer las cosas bien en la vida, todo te va a salir bien. Dios no te va a premiar, que Dios ve todo. Yo confío mucho en Dios, le tengo temor a Dios, porque Dios me ha dado tanto para yo no tenerle temor y amor a Dios, porque todo lo que tengo yo, se lo doy a Dios. Eso es lo que yo le digo a los muchachos, trabajen diario, esfuércense, respeten a su padre y a su madre, y tengan amor propio de ustedes mismos, porque esas cosas tengan que llevar a que ser feliz. No importa lo que esté pasando en el momento, los momentos más tristes son los momentos más felices de tu vida. Aclamando a Dios, teniendo fe a Dios, cada tormenta va a pasar. Mi hermano, un millón de gracias, de nada un placer, ya, vamos ya.